Y miren, en otras noticias, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia la acusación contra Ecuador al irrumpir de manera violenta la embajada en Quito el pasado 5 de abril, esto con el objetivo de que no vuelva a ocurrir una situación similar en cualquier representación diplomática del mundo y que de ser el caso exista una consecuencia como la expulsión inmediata de la Organización de las Naciones Unidas. En defensa se espera que hoy Ecuador presente sus argumentos ante los jueces durante una segunda audiencia. Al respecto, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, pidió a la Corte Internacional de Justicia que emite una resolución que ordene medidas cautelares a Ecuador, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de la embajada y preservar bienes y archivos oficiales. Escuche. El día de mañana la audiencia para escuchar Ecuador, un par de semanas para que la Corte resuelva sobre si otorga o no las medidas provisionales y si las otorga en la dimensión solicitada por México en una muy reducida o en una más amplia.